Hola a todos, mi nombre es Jorge Moreira Gómez, estoy acá desde que empezó la especialidad, más o menos por ahí en el 2011, estoy orgulloso de formar parte del staff de profesores, yo trabajo para el Registro Nacional, específicamente coordinador de la oficina de marcas y otros signos distintivos y tengo una especialidad, una maestría en propiedad intelectual, por lo que mi curso es propiedad intelectual y la función montarial, y los invito a todos a formar parte de esta especialidad, de este coordinador.